¿Qué es la democracia? Margarita Stolbizer no necesita más presentación. Margarita, la primera pregunta que le quiero hacer es si está enojada con el gobierno del presidente Macri o con el presidente Macri. No, de ninguna manera no tendría motivo para estar enojada. Al contrario, yo creo que Macri va a ser un presidente de la transición al que en la historia vamos a deber en realidad haber fortalecido la democracia construyendo una posibilidad de alternativa, de alternancia. Entonces me parece que eso va a ser valioso. Después yo tengo discrepancias con algunas cuestiones del gobierno, pero son realmente puntuales. No tengo ningún enojo ni reproche general. No, no, le preguntaba porque en las últimas horas vi dos situaciones que a usted de alguna manera la enfrenta con el gobierno, que es esta negativa a darle información sobre Cristina Kirchner y por el otro lado una posición muy crítica suya sobre el tema de las tarifas. Sí, a ver, el tema de las tarifas, bueno, es más que normal. La decisión de las tarifas ha sido ilegal y brutal. Brutal justamente porque no se valoró el contexto económico-social en el que se estaba tomando una decisión de un ajuste, de un aumento tan pero tan notable. Y es ilegal, como lo dijo la Cámara Federal, solamente porque no cumple con las audiencias públicas. Las audiencias no son vinculantes, pero siempre son obligatorias por ley. Y el gobierno persiste en el error cuando dice, bueno, está bien, vamos a hacer las audiencias pero en octubre. Bueno, ¿por qué no las hacen en agosto en realidad? Me parece que no han tomado de vida cuenta además de que la prioridad era combatir la inflación y aparecen también las contradicciones dentro del propio gabinete. El ministro de Economía dice, vamos a bajar la inflación, el de energía aumenta mil por ciento las tarifas. Y esto creo que no le hace bien al gobierno incluso. Respecto del tema del acceso a la información, yo he valorado que en el gobierno del presidente Macri se está colaborando con la justicia tan eficazmente que eso ha permitido el avance de muchas de las investigaciones judiciales. Yo valoro particularmente... ¿Qué es lo que dicen los jueces? Claro, valoro particularmente la UIF. Vialidad presentó un informe e hizo una denuncia también. Bien, varios de los organismos están produciendo muchos de los informes que permiten el avance. Sin embargo, hay algunas áreas del gobierno donde uno ve que la falta de acceso a la información, pese a las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siguen siendo iguales. El caso más claro, en mi juicio más complejo, es el de Chevron. En Chevron había un fallo de la Corte específico para que se diera a conocimiento el acuerdo. Y sin embargo, no lo cumplió el gobierno anterior. Cuando mandan a que lo cumple el actual, el actual tampoco lo cumple. Y ahora, recientemente, en un expediente que yo tenía, que era un amparo para acceder a la información sobre Otesur, justamente una de las sociedades de la señora Fernández de Kirchner, me lo había negado el gobierno anterior. Yo presento un amparo, la justicia hace lugar a mi amparo, obliga al gobierno a que me dé la información que estoy pidiendo, y el gobierno actual que hace, apela en lugar de dar. Una de las razones... ¿Y cuál es el argumento? En realidad no tienen prácticamente argumento. Yo digo que una de las razones es que mantuvieron al funcionario a cargo del área. Y ese es uno de los errores. Lo peor que hace el macrismo es kirchnerismo. Cuando se quieren parecer a los anteriores, es cuando cometen los errores. ¿Qué relación tiene usted con el presidente Macri? No tengo relación directa con él. He estado con él solamente en conversación, en la oportunidad que todos conocieron, que fue el 12 de diciembre, y después lo he encontrado en varias reuniones protocolares que yo he valorado mucho que se me invitara, como fue en la presencia de todos los presidentes extranjeros. Y sí tengo relación de más asiduidad y conversación con los presidentes de las cámaras en el Parlamento. Ese es el lugar en el que yo debo tenerla, por supuesto, ahí. Se refiere a Monzó y a la vicepresidenta, Miquete. Sí, y también Pinedo y Monzó, sobre todo, ¿no? Que es el presidente de mi cámara y con el que yo tengo una excelente relación. El presidente del bloque de ellos también. Y dentro del gabinete con varios de los ministros. Con el jefe de gabinete, con Marcos Peña, me he reunido en varias oportunidades. Con el ministro del Interior, con el ministro de Economía. Bueno, yo siento, y esto es lo que me parece a mí importante como cambio de clima, ¿no? Aún sabiendo que yo tengo discrepancias en algunos puntos, siempre me siento convocada, escuchada, respetada en mi pensamiento, ¿no? Y hemos trabajado bien en lo que fueron todas las leyes que llevaron al Congreso, donde la oposición contribuyó a que el producto que sale es mejor que el que ingresa. Y ellos aceptaron, como bloque mayoritario, que era necesario construir el consenso con el aporte de todos. Claro. Margarita, Cristina Kirchner hizo una denuncia por calumnias e injudias, denuncia civil, que requiere de un paso previo, que es una audiencia de conciliación, que creo que está convocada para agosto. ¿Usted se va a sentar frente a frente con Cristina Kirchner? Sí, yo voy a ir a la audiencia, no sé si ella va a ir. Una aclaración es que la mediación es una instancia previa en el juicio civil, no en el penal. En el juicio civil, que es un reclamo dinerario con daños y perjuicios. Claro, porque calumnias y injudias no tienen juicio penal, es solo juicio civil. Es el juicio civil, entonces lo que hacen es enviarme una citación para una mediación. Yo estoy dispuesta, por supuesto que voy a ir, además la ley dispone que es obligatoria la comparencia de las partes, así que por supuesto que voy a estar. Yo no pongo en esto ningún tipo de cuestión de tipo personal. La verdad es que yo no tengo ni resentimiento, ni ningún tipo de animosidad personal contra la señora. Y lo que he hecho no es más que cumplir con mi función, que es como funcionaria pública, mi deber es presentar ante la justicia lo que yo considero que es un delito. Cada vez que presenté algo fui con las evidencias que me llevaron a mí a la convicción de que se había cometido un delito. Ahora, ¿usted cree que pudo haber dicho algo que a la expresidenta la haya ofendido personalmente? Porque calumnias y injurias es cuando es una injuria personal, no política. Sobre todo además sabiendo ella que usted es diputada y que por lo tanto tiene espacios de expresión más grande que cualquier otro ciudadano. En ese sentido, ¿cómo interpreta ese juicio? Yo no hice ningún tipo de agravio de ninguna naturaleza y mucho menos se justifica cuando la reacción de ella es la semana pasada cuando lo único que yo había advertido, le había pedido al fiscal, era que investigara sobre algunos movimientos extraños en las cuentas que ella tenía y que podían estar siendo la manifestación de un desapoderamiento de los bienes. Porque en el mismo momento en que se decretaba el embargo, resulta que los dineros que ya tenían los plazos fijos habían desaparecido y se habían pasado alguna otra cuenta. Esto evidentemente le molestó y ahí es donde a mí me parece que creo que lo que ocurrió es que la obligué a tener que dar explicaciones sobre un patrimonio que lo primero que hace es derrumbar el relato. Ese relato populista de un gobierno que le mintió a la gente con un discurso mientras que se estaba robando y enriqueciéndose, me parece que la puso muy en evidencia y le hizo enojar. Y la motivación de la demanda sin duda que es la intimidación, lo que vienen haciendo y no es casual la elección del abogado son aquellos que intentan que los que estamos hablando no hablemos, que los que estamos denunciando no denunciemos. Yo creo que se trata de eso, silenciar un poco a quienes estamos diciendo algunas cosas que obviamente la ponen en evidencia. Ahora, había un antecedente porque cuando ella va a Comodoro Pi, después que hace declaraciones, cuando hace declaraciones, se refiere a usted de una manera muy agresiva. Pero es la primera vez que nombra a alguien. Porque ella, si bien era muy agresiva en sus discursos, por lo general no nombraba a ningún opositor para decir no levantarlo. Pero en este caso la nombró a usted. ¿Qué es lo que cree usted que motivó que ella rompiera toda una historia de no nombrar opositores y que a usted sí la nombrara de una manera muy agresiva, muy brutal? Yo siento que es la primera vez que realmente se le ha tocado en el corazón de lo que es la familia Kirchner, que es su fortuna. Y nosotros hemos puesto por primera vez en evidencia la forma de enriquecimiento. Ellos antes habían sido denunciados, descalificados, pero en cuestiones mucho más generales. Las dos denuncias que yo presenté muestran con tanta claridad los negocios espurios que había entre ella y su socio comercial, que es Lázaro Báez, que era el principal beneficiado con sus decisiones, que no hay antecedentes, no hay denuncias directamente contra ella por su patrimonio y sus negocios. Entonces, bueno, me parece que hay claramente de parte de ella un resentimiento hacia mi persona y eso es lo que manifestó. A mí me llamó también mucho la atención que fuera de esta manera, que me nombrara y que fuera con los descalificativos que utilizó. Dígame, Margarita, ¿cómo está viendo a propósito de las causas judiciales la acción de la justicia? Porque veo que tiene críticas por un lado a los jueces, reciben críticas por un lado a los jueces, por otro lado hay gente que lo justifica a los jueces y a los fiscales. ¿Cómo usted, que inició las principales causas que se están investigando, ¿cómo ve la acción de la justicia? Yo trato de no ser ingenua, pero confío hoy en la acción de la justicia y creo que todos debemos tratar de cooperar hoy con lo que la justicia está haciendo. Si yo mirara para atrás, obviamente que tengo que decir, hubo durante mucho tiempo jueces que fueron funcionales y cómplices, algunos ya nos los sacamos de encima. Ahora, lo que no puedo es plantar una duda respecto a lo que están haciendo hoy en función de lo que pasó antes. Entre otras cosas porque hay elementos que hoy la justicia tiene y que antes no tenía. Hoy hay arrepentidos que hablan y antes no hablaban. Hay evidencias tan grotescas como la de este hombre López con los bolsones en el convento, eso antes no estaba, los hijos de Báez contando la plata. Y por sobre todas las cosas hay organismos del Estado que eran cómplices hasta el 10 de diciembre y hoy colaboran y entonces van ofreciendo informes y documentación y pruebas que le permiten a los jueces avanzar en algo que antes tampoco tenían. Entonces yo siento que hoy la justicia está pudiendo hacer cosas que antes no podía. Siempre, insisto, dejando a salvo que hubo muchos que callaron y que no hicieron nada porque fueron cómplices mientras que la familia Kirchner estuvo en el poder. En este, el juez que tiene la causa más importante es Casanelo. ¿Usted dice lo mismo de Casanelo? Sí, digo lo mismo de Casanelo y justamente en la causa de Casanelo es en la que refiero que hoy existen estas cosas. Cuando Fariña había declarado antes, negó sus dichos previos y ahora Fariña fue y aportó ahí una gran cantidad de cosas. Los informes de la UIF están en esa causa justamente, que es lo que permitieron al juez llamar a los hijos de Baez. Estos episodios de López y demás son episodios y el de los hijos de Baez contando la plata en la rosadita son de esa causa. Esa es una causa que particularmente ha tenido muchas cuestiones novedosas que han permitido o han exigido al juez, han puesto al juez en la obligación de tener que avanzar frente a las evidencias que iba teniendo y que no había tenido antes. Usted hablaba recién de José López. ¿Qué significó este espectáculo grotesco de José López en términos judiciales y en términos políticos? En términos judiciales es una evidencia. Hay un funcionario, nada menos que el que manejaba las obras públicas, que andaba corriendo con 9 millones de dólares sumado a las cosas que se le vienen descubriendo. Ahora, ¿cuál es el papel de López? López es el engranaje entre Baez y Cristina Fernández, o digamos las presidencias del matrimonio Kirchner. Claramente es el funcionario público que otorgaba las obras públicas y es el que recolectaba. López coimeaba no solamente a Baez, coimeaba a los intendentes, a todos los que necesitaran que él dispusiera las obras públicas, porque él tenía esa llave. Ahora, cuando López coimeaba, no lo hacía pidiendo para sí. Nadie le hubiera pagado una coima a López pensando que era para él y que la guardaba en su bolsillo. Era un cajero que terminaba tributando entre aquellos que les mandaban. Cuando le daba las obras públicas a Baez, hay que recordar que le daba las obras públicas al socio de Néstor y de Cristina. Baez ya era en ese momento socio en distintos emprendimientos comerciales, hoteleros o en condominios que construían en común. Entonces, no era lo mismo que llegar a un expediente de cualquiera a que llegar a un expediente de Baez. Y López era el engranaje de toda esa maquinaria. Lo que yo he planteado en una de las ampliaciones de hace dos semanas es la necesidad de que se investigue la asociación ilícita, porque la convicción a la que yo llegué es que no son episodios aislados, no son personas que actúan cada una para sí. El Código Penal dice que es una asociación o banda de tres o más personas organizadas para cometer delitos y al margen de los delitos y si se cometen o no. Y yo creo que eso es lo que existió. Margarita, usted es diputada. ¿Qué debería hacer la Cámara de Diputados con el diputado Julio De Vido? En cuanto llegue el pedido del juez, tiene obviamente que desaforarlo. Yo me negué en los días pasados a que la Cámara le enviara al juez de motu propio una indicación de que debía hacer un allanamiento. Eso es peligrosísimo como antecedente, sobre todo, porque no había ninguna orden de allanamiento en el juzgado. El juez cuando fue a hacer el allanamiento y se encontró que era la oficina de De Vido, él mismo revocó su propia decisión. Entonces no puede porque eso es un antecedente terrible. Mañana una mayoría circunstancial dice vayan y allanen la oficina de Stolbizer. La verdad es que es una intromisión del Poder Legislativo en el Judicial insostenible. Ahora, no tengo ninguna duda que frente a un pedido del juez, la Cámara tiene inmediatamente que desaforarlo. Margarita, ¿qué análisis hace usted de que en este momento cuatro mujeres estén entre las figuras o sean las figuras más respetadas por la sociedad argentina? Me refiero a usted, a la gobernadora Vidal, a la vicepresidenta Niquet y también a Lisa Carrió. Esto están señalando todas las encuestas y esto ha sido noticia en los últimos días. ¿Qué análisis hace usted de que sean cuatro mujeres las que están en el principal lugar de la simpatía de la sociedad argentina? Yo le podría responder con el análisis más simplista. Digamos que es que las mujeres tenemos frente a la corrupción y al manejo de la política y del poder otro tipo de comportamientos. El problema es que eso es tan tan parcialmente así que justamente las denuncias que yo hago son contra otra mujer. Entonces no me parece que esto pueda plantearse en términos de género. Tal vez estemos presencia de una nueva etapa política. Yo creo mucho también en los políticos más jóvenes que vienen después que nosotros y que vienen con menos vicios y prejuicios y compromisos interpartidarios. Así que a mí me gusta ser parte de esto, pero bueno, creo que tampoco hay que mirarlo como una cuestión exclusivamente de género. Pero esto de alguna manera refuta lo que decían algunos, inclusive analistas de opinión pública, decía que Cristina Kirchner con su gobierno le había cerrado el paso a muchas mujeres porque la sociedad iba a desconfiar de las mujeres. Pero estamos a seis meses y cuatro mujeres son las más populares del país, ¿no? Sí, porque además eso es como si en lugar, como si hubiera sido un varón y después de Menem porque era varón hubiera dicho no va a poder venir otro varón. Me parece que esto no tiene que ver demasiado con la cuestión de género. Sí creo que estamos frente a una etapa donde la sociedad empieza a demandar cosas que antes no demandaba. empieza a poner énfasis en la transparencia de la gestión pública y antes no la ponía. Y nosotros somos un poco el reflejo de lo que esa sociedad está demandando. Creo que como hay un nuevo tiempo político de la propia sociedad trasladado a la política. Margarita, ¿qué debería hacer Macri con las tarifas? ¿Con? Con las tarifas. Obviamente que acatarle el fallo de la Cámara Federal, lamentablemente no lo han hecho. Pero es que yo creo que la única posibilidad es retrotraer y la Cámara con elegancia le va a terminar diciendo lo mismo. Ellos no pueden llevar adelante un proceso que va a tener de origen el mismo vicio que tuvo el anterior. Si no se realizan las audiencias públicas pese a los aumentos, los aumentos van a seguir siendo nulos, por supuesto. Entonces me parece que hay primero que ir por el marco de la legalidad. O sea, nadie duda que las tarifas tienen que aumentar, pero las audiencias tienen por finalidad valorar un contexto. Otra cosa que no tenían las resoluciones era el criterio o la fundamentación que tenía el aumento. Porque ahora dicen 400 y la verdad, ¿por qué no 200 o 600 tal vez? Me parece que hay que contemplar esas situaciones que además en el país son diversas. No es lo mismo la energía eléctrica que el gas, no es lo mismo Córdoba que la ciudad de Buenos Aires, la Patagonia o la Mesopotamia. Entonces creo que hay que tener un análisis. Hoy la medida suena a mucha improvisación. Y me parece que lo que el gobierno de Macri tiene por delante es el desafío de trabajar con bases técnicas, con equipos. Otra cosa que debe hacer es recuperar una coordinación dentro de su propio gabinete. ¿Se requiere al equipo económico? Al equipo económico, claro. Que ha mostrado contradicciones dentro de ellos mismos. Margarita, una última pregunta. ¿Es posible una alianza suya con Sergio Massa en las elecciones del año que viene? Nosotros no estamos hablando hoy de cuestiones electorales. Hoy tenemos un muy buen entendimiento sobre una agenda de trabajo porque compartimos hoy la necesidad de ocuparnos de la inflación, de las tarifas, de los jubilados, del empleo, del impuesto a las ganancias. Y esa es la agenda que compartimos con Massa. La gente terminó cansada de votar seis veces el año pasado y sería un error que nosotros hoy planteáramos esto en términos electorales. Massa tiene además estrategias políticas divergentes y yo tengo que recuperarme de un mal resultado electoral. Por lo tanto, las cuestiones electorales las conversaremos el año que viene. Le agradezco mucho Margarita. Gracias. Gracias.